tiktok 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 gracias gracias con permiso qué tal como vamos por acá qué le pareció la comida del chef pirujo qué le pareció a usted dando la comida que usted mismo preparó éxito también y el vino que ya le están dando le están dando gaja la botella ya ya lo están acabando mucha azúcar le puso le puso la chef la chef sirena este medio desanimado con la comida como que ya ya si ya caducaron bueno pero era mucho es que los platos que sirve la chef sirena es son bien grandes le cayó la servilleta bueno entonces no se quiere llamar a la mesera de nuevo por aquel solo falta que le diga mamacita como como chiflante ajá que la chifera ponemos que la chifera que la chifera pues sí ya desordenamos la mesa pero para usted la mesa era suya personal verdad personal para... para que se... vaya... los dejo por acá voy a... voy a ver ahí si ya puso la marrana jajaja aquí la tengo porque no habla... pero usted que fue la luz que la... ah ya vino... vamos a... mira como le quedan a la mesera nano pero... menos mal que digo ella que no era celosa verdad no... incluso... ya está ahí no tiene que voltear a ver a nadie no, no... no lo que pasa belleza hasta mucho hasta mucho para mi no lo que pasa 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 jajaja aquí vamos a hablar bye ya no lo que pasa no lo que pasa no lo que pasa es eso que te pareció oración? estuvo super rica, mi comida preferida, el pene, pasta, claro de vuelta, me encantó esto en detalle la decoración y todo, luces, decoración hasta un árbol natural en medio del nido de amor venga tu redito, venga la redito, no, si todo es bonito, todo es gracioso, ya va llegando al punto yo tengo, no, tengo el postre, todavía no, como sería el tercer que, el tercer punto, como es, tercer escala, escala vamos quiero allá al postre? venga por favor ¿el postre? ahorita vengo, voy a ver como está el postre, ahorita regreso, dale con todo, ya sabe va hola, hola y es el postre, pequeño postre ¿qué mesera más eficiente tienen? rápido, bien si pero una foto ahí para su face, póngase por ahí, macera el like de todo me voy a poner aquí por favor aquí ah, de este lado vaya pues tomándola de este lado pues déjame la mano para que no te sienta mal no siente nada, a ver no, nada no, ahí le hablo ya está pendiente no, no, ya ya bueno bueno, entonces disfruten del postre y no sé, hay un post tradicional si va a desear, ahí le dice a la mesera bueno jaja denle, denle con todo, denle con todo jajaja hola 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 ¿qué le voy a dar? ¿está rico? postre está bueno, postre ¿sabes qué? yo voy a dar el sabor porque es de bueno y es bueno y es bueno ¿qué es? ¿chocolata con vainilla? trae café y leche hola este yo le voy a hacer de cuba ya trae ya ya buscan porque si no hay cucharas ¿todavía quedó bien muchachas? sí está lleno está lleno todavía cabal más rato cabal hay que dejar de reposar esto más un rato espérate una cuchara quítate ¿hay más? ¿sorbetes? este también sorbetes va a quedar bastante también ya 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 queda como 10 kilos es rico está el sorbetes mucha es rico está bueno no es bueno es bueno sí está bueno yo creo que yo creo que a la mitad creo que viene de este de café ah abajo viene tu sabor ah bueno ahí viene el café esto viene siendo como napolitano quizás va a decir el sabor yo quiero poner muchachas porque no me gusta esto ¿qué querés? como dije que el padre dijo que para las muchachas era esto para las muchachas a ver qué decimos vamos a comer meseras tal vez le pasa un poco tal vez le pasa un poco tal vez le pasa un poco pero no 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 así es la vida para darle un vaso a ellos para que comiera la WT pero es que te me adelantaste no me mando nada no me mando nada sorbetes sí no me mando nada no me mando nada no me mando nada está rico no me mando nada yo no me mando nada ya ya no me manda el chef no ya no me mando nada ya no me mando nada ¿Te duele un poquito? Abarra, ¿comiendo sorbete ya al postre? ¿Ya hay sorbete? Sí, ¿no ha comido todavía? No, no, no. Todavía está engranado ahí. Ah, bueno. Todavía está engranado todavía. Ya no aguanto ya. ¿Tiene gato en la casa, Abarra? Sí, tengo dos gatitos. Están unos chiquitillos, unos grandotes. Ah, bueno. Ellos me comen los ratones. Como los ratones me caen en el pecho, toda ruñada los tengo en el pecho. Sí. ¿O sea que hoy está el gato a comer pene? Hasta el gato le voy a decir. ¿Cómo vas a decir? Le voy a decir. Los gatos, aquí te lo tango los pene. Ahora que nos fuimos a trabajar allá, con toda la pesada esa, donde le he arruñado el pecho. ¿Le arruñó, Abarra? ¿Cómo fue eso? Ah, ya lo contó. Cuéntelo, Abarra. O sea, es que yo estaba acostado en la cama, como yo me acuesto así con el pecho destapado. Pecho al aire. Pecho al aire. Pecho al aire. Pecho al aire. Y ese día, quizás me quedé con el pecho destapado del aire. Me dormí quizás. Cuando depresto me cayó un ratón. El ratón me despertó tantito. Solo así le hice yo así. Cuando depresto me cayó el ratón. Bien le fue. Ahí sí me fue el diablo porque me arro. Me arrojó. Me arrojó. Me arrojó. Me arrojó el ratón y el gato. Como pesó que el gato pesó que en mi pecho había quedado maneado. Como yo soy peludo. No tiene un pelo. No tiene un pelo. No tiene. Lo que pasa es que me lo están quitando el ratón. Ah, ya, ya. El ratón y más el gato. La arrojó que me pegó. Me arrojó los últimos que tenía. Mira por aquí me cayó. Como ya de viejito está botando el pelo. Y de viejito me lo están quitando el ratón también. Ya tiene más del fijo, Domar. Por eso que ya no se mira el pelo. Dios mío, ya sabes, yo me espanté. ¿Y la arrojó entonces, Domar? Me arrojó. Me arrojó las uñas del ratón. Más las del gato. Que las del gato son unas cholas. Son como así, ve. Como así. Bueno, el gato viejo era, pues. El gato es viejo. ¿De la edad suya? Más viejo que mi, quizás. Y andaba con barba. Que hasta la barba me pongo arrastrando aquí por ahí. Está bueno el chicle aquí, bro. Sí, hombre. Está bueno el bolado ese también. Que está comiendo. ¿Y usted no va a agarrar, Domarra? Bien, voy a agarrar. Ay, qué dorito está. ¿Qué? Voy a agarrar ese chileje abajo así. Se queda viendo. Así como. El pene como lo tengo aquí. Y de pene. El pene. Se ha engrandecido el pene adentro. No, pero mire que tres me dieron un solo. No, pero estaba bueno, Domarra. Estaba bueno. Estaba buena la pasta pene. Que hasta el gato le va a lograr entonces. No, yo había comido pene pero no como este. Va que no. Estaba bueno. Pero ya no. No, no. ¿Te gusta el pene adentro? No, no. ¿Te gusta el pene adentro? Gracias. Es un milagro. Está a la dieta. Ah, pues sí, mejor gracias a Dios. Es un milagro, dime. ¿O será que está tragando grueso también porque nada no tiene allá a la Wendy? Perdón. A mí, avisa papá. Yo tengo cuatro ratos pero no me los gustos. Para ahora tenés al William. Bueno, pues ya regresamos entonces. Vamos a ir a ver a los tortolitos a ver cómo están. Y ahí vamos a ver si ya vamos despidiendo esta serie de videos. Ok.